Con el auspicio de PTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. IST, contigo, seguro. IST, contigo, seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te laves las manos, si es tu problema. Conoce todas las alternativas para ayudar a una mujer que vive violencia de género en siesmiproblema.cl Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. PULMAN BUS Costa Central. Te lleva a tu destino. PULMAN BUS Costa Central. Que el COVID-19 nos dejó. Ventila constantemente espacios cerrados para reducir el contagio. Si la pandemia afecta tu salud mental, conversa con tus cercanos. Juntas y juntos ganemos este partido. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Nuestro saludo. Gracias por la sintonía. Comenzamos inmediatamente a recordar parte del trabajo de nuestro departamento de prensa en la edición de resumen informativo de Quinta Visión Noticias. Le invito a que me acompañe. Bueno, estos días estuvieron marcados por el paro de camioneros que se manifestaron en diversas rutas de la región. El gobierno determinó aplicar ley de seguridad del Estado en contra de quienes bloquearon las vías. Astochamientos vehiculares y un tráfico lento fue la postal durante la mañana de este miércoles en la ruta 68 a la altura del Camino La Pólvora, donde camioneros mantuvieron sus manifestaciones luego de sumarse a la paralización que realizaron distintos grupos del gremio por el alza de los combustibles. La movilización provocó una intensa congestión vehicular, con bloqueos temporales tanto en el ingreso como en la salida de la región de Valparaíso. La estabilidad de los combustibles y la inseguridad que tenemos hoy en día en la ruta. Y tener presente, esto para que lo hagan bien público, tener presente que esto no es netamente para el transporte. Esto de lo que es inseguridad y lo que es la baja de los combustibles o la estabilidad de los combustibles es para todos. Es para la ciudadanía, que la ciudadanía lo ha tratado mal, a los camioneros, y para nosotros. Hoy en general, no es algo netamente para el transporte. Situación que recibió duras críticas desde autoridades regionales y del gobierno, de que se había logrado previamente un acuerdo con representantes de los camioneros, destacando dentro de los puntos confirmados un valor fijo por tres meses del precio del diésel. Sin duda que es una demanda que puede tener completa justicia, completa justeza, pero lo que no comprendo, lo que no comprendo es que hoy día se interrumpa el libre tránsito de quienes habitamos la región de Valparaíso. Y yo lo que le pido precisamente al gobierno central que ejerza todas sus prerrogativas, porque lo que no puede ocurrir es que hoy día las regiones, particularmente la región de Valparaíso, quede secuestrada por un grupo de interés que, siendo legítima su demanda hoy día, no puede superponer el bien público, el interés común. A raíz de esto, el paro debía haber llegado a su fin. Sin embargo, las manifestaciones no cesaron, hecho por el que desde el gobierno, durante la mañana, no se descartó invocar la ley de seguridad del Estado. Un grupo de interés al cual el gobierno le ha contestado, al cual ha puesto una cantidad de recursos cuantiosos, no tiene fundamento hoy día para alterar el normal funcionamiento del país. Vamos a usar todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho. Si eso implica usar la ley de seguridad del Estado, el gobierno va a usar la ley de seguridad del Estado. Las manifestaciones de los camioneros no fueron la única imagen del día, puesto que choferes de microbuses y colectivos de la provincia de Quillota, de Limache y Olmue realizaron cortes de tránsito en diversas vías tras no llegar a un acuerdo con la Ceremia de Transportes por el alza de las tarifas, generando una alta congestión vehicular en el sector. Finalmente, cerca de las 14 horas de este miércoles, la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, informó que el gobierno decidió aplicar la ley de seguridad interior del Estado en contra de aquellos camioneros que estaban cortando las rutas en distintos puntos del país. En este mismo ámbito informativo, la delegada presidencial confirmó que, aplicando la ley de seguridad del Estado, se interpusieron seis querellas en la región. Así estaba el tránsito en el ingreso a Valparaíso la mañana de este jueves por la Ruta 68. Luego que el gobierno anunciara la aplicación de la ley de seguridad del Estado en contra de los camioneros que mantuvieron interrumpido el tráfico producto de la protesta registrada en los últimos días. Por otra parte, un grupo de camioneros llegó hasta el Camino Internacional entre Viña del Mar y Concon durante la mañana para manifestarse, aunque no interrumpieron el tránsito por dicha vía. Además, se registró una manifestación de camiones en el sector de la Ruta 5 Norte a la altura del cruce La Calera, lo que causó lentitud en el tráfico por el lugar. He instruido a carabineros comenzar con el trabajo de despeje de rutas de nuestro territorio. Hemos realizado un operativo en la Ruta 68, el cual se ha llevado a cabo de manera adecuada y sin mayores incidentes, permitiendo el libre tránsito en distintos puntos de nuestra región. Además, la delegada presidencial confirmó que se interpusieron seis querellas en tribunales en contra de camioneros que no permitieron el libre tráfico en vías de nuestra región. Hemos presentado seis querellas por ley de seguridad del Estado que han sido presentadas de manera nominal para poder abordar con mucha energía esta situación que solo ha afectado a las personas, que solo ha afectado a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro territorio. Tras la aplicación de la ley de seguridad del Estado por parte del gobierno, la situación en las carreteras de Chile tendió a normalizarse. Sin embargo, desde el gremio de camioneros no descartaron nuevas manifestaciones, ya que se encuentran en estado de alerta. Una complicada situación se vivió por incendio forestal que se registró en la comuna de Quilpue y consumió cerca de 300 hectáreas de vegetación. Cerca de 300 hectáreas de vegetación fue el balance preliminar entregado del daño causado por el incendio forestal que se registró con fuerza la tarde este lunes en la comuna de Quilpue, producto de tres focos de fuego en los sectores La Hacienda, Los Molles y El Pequén. Durante las primeras horas de la mañana de este martes, la alcaldesa Valeria Melipillán llegó hasta el puesto de comando, donde confirmó que el siniestro estaba confinado y se trabajaba en apagar algunos pequeños focos de fuego que se mantenían activos. El incendio estaría contenido. En este momento las brigadas se encuentran desplegadas y ya trabajando para poder seguir controlando los pequeños focos que se siguen viendo y que siguen generando alarma los vecinos y vecinas de este sector. Además, la jefa comunal se reunió con vecinos de los sectores afectados para conocer sus necesidades y visitó la Escuela Municipal Los Molles donde el fuego llegó muy cerca de sus instalaciones. Es una experiencia traumática la que vivieron, por lo tanto, entendemos la necesidad de compañía y de presencia de las autoridades en estos momentos y también para poder gestionar las necesidades que ellos tienen a raíz de esta emergencia que, si bien no hay viviendas afectadas, por supuesto que hay otras necesidades y otras problemáticas que hay que solucionar en torno a la prevención de incendios. Al cierre de esta edición, CONAF, bomberos y diversos organismos continúan con labores que permitan dar por superada la emergencia que llevó a la ONEMI a declarar alerta roja para la comuna de Quilpue. En la comuna de Limache iniciaron un trabajo colaborativo para elaborar un Plan Estratégico Comunal de Acciones Sustentables. Este martes se presentó en Limache el Plan Estratégico Comunal de Acciones Sustentables, un trabajo colaborativo de la municipalidad con comunidades, agrupaciones, organizaciones e instituciones académicas para elaborar una agenda que permita ir mejorando las condiciones ambientales de la comuna y sus alrededores. Como comuna hemos estado trabajando en esta temática hace 10 años, con distintas acciones, algunas de ellas inconexas, pero ya las estamos desarrollando en distintas áreas, desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista de los colegios, en la temática del manejo de residuos. Y hoy día lo que estamos desarrollando es en el fondo una acción que pueda englobar, que pueda aglutinar todos estos elementos y que pueda transformar todo esto en una agenda, una agenda que sea consistente y que pase mucho más allá de la retórica a las acciones concretas. Presentamos a la comunidad, a las asociaciones medioambientales, a la academia y a empresas también que están asociadas, cuáles son los principales lineamientos que nosotros hemos determinado de las acciones que se han realizado en estos 10 últimos años de gestión, pero también cuáles son los desafíos que hoy día tenemos a caras del futuro, en una condición de cambio climático que hoy día nos afecta de manera transversal y que por lo mismo nosotros estamos llamados a reaccionar frente a esto de manera sistemática y generar acciones que vayan en post y en mejora de la calidad de vida de las personas y de nuestros ecosistemas silvestres. El trabajo estará enfocado en 10 pilares o ejes dentro del plan comunal. Entre ellos se encuentran la preservación de áreas verdes, un ordenamiento municipal para el cuidado del medio ambiente, educación y concientización sobre el tema a niños, niñas y adolescentes, reciclaje y eficiencia hídrica y el uso de energías renovables. El plan presenta una proyección que puede llegar a tomar muchos años, por lo que destacaron la figura de las nuevas generaciones, las que deberán hacerse cargo de la iniciativa de sustentabilidad. En nuestro PADEM definimos como uno de los pilares a desarrollar a partir de este 2023 el compromiso de nuestros colegios y de nuestras comunidades en esta agenda. De hecho, una cosa que ya vamos a concretizar es justamente como bien lo decía nuestro alcalde, la lección de movilidad. Es el primer paso. Luego otro pilar tiene que ver con desarrollar que nuestras escuelas sean autosustentables. Queremos todos seguir creciendo y queremos todos seguir beneficiándonos de lo que significa la modernidad, pero también no queremos sufrir los perjuicios que esa modernidad nos trae. Cuando se genera todo eso, lo que nosotros tenemos que hacer es, en el fondo, ese cambio de mentalidad, particularmente en los más pequeños, que nosotros decimos son el futuro del mundo, pero hoy día, la verdad, tenemos que empezar a trabajar también desde el presente, porque claramente es hoy donde estamos viviendo los síntomas del cambio climático y por lo tanto tenemos que abordarlo. Algunos podrán decir que es una agenda ambiciosa para una comuna pequeña. Bueno, nosotros queremos demostrar que una comuna pequeña puede tener una agenda ambiciosa. La actividad finalizó con la participación de niños y niñas, quienes escribieron sus deseos y sueños respecto al medio ambiente para el futuro, para ser luego guardados en un pequeño baúl que se abrirá hasta el año 2030, fecha en donde desde la municipalidad esperan se logre reducir en gran medida la huella de carbono comunal. El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, señaló en Valparaíso que el gobierno tiene determinado terminar con la figura de la delegación presidencial. En el marco de un conversatorio realizado en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, se refirió respecto a las críticas que han surgido en cuanto a la figura de la delegación presidencial en las regiones, anunciando que desde el gobierno se busca eliminar tal cargo. El presidente fue muy claro, los delegados presidenciales como tales van a desaparecer. El hecho de que tengamos hoy día una figura como el delegado presidencial, evidentemente puede ser una figura que muchas veces se encuentra en colisión con los gobiernos regionales. Nosotros creemos que eso no es algo que tenga que darse de manera natural, sino que más bien representa la expresión del gobierno central en los territorios que es tan necesaria, porque así como fue electo democráticamente el gobernador o gobernadora, también lo fue democráticamente el presidente de la República. A la instancia asistieron diferentes autoridades regionales y comunales en una actividad que tuvo como fin exponer la visión del gobierno a los principales desafíos que presenta la región de Valparaíso. El espacio de diálogo entre los gobiernos nacionales, subnacionales, así como también las universidades, la academia y todos aquellos que tienen una opinión que poder entregar para nutrir esta discusión, son bienvenidos porque al final del día lo que buscamos es entregar un país descentralizado con una democracia mucho más madura, robusta y profunda, porque al final del día cuando el presidente dice quiero dejar el gobierno con menos poder que con el que entré, de lo que está hablando es de transferir poder a las regiones. El subsecretario Cataldo realizó una exposición para presentar los diferentes mecanismos de financiamiento con los que cuenta el gobierno para apoyar los proyectos locales. Además, la autoridad destacó la importancia de la búsqueda de la descentralización y de escuchar a las regiones para abordar sus necesidades. Comunidad Educativa del Liceo Alfredo Nazar Férez de Playa Ancha en Valparaíso pide soluciones concretas ante constantes robos registrados en el establecimiento educacional en los últimos días. Soluciones urgentes son las que exigen los apoderados y docentes del Liceo Técnico Alfredo Nazar Férez del sector de Playa Ancha en la comuna de Valparaíso, debido a los constantes robos y destrozos que ha sufrido el recinto educacional y que han aumentado considerablemente durante este año. No hemos visto súper afectados, pues vulnerados absolutamente, vulnerados en cuanto a la alimentación de nuestros niños, nos tenemos que ver paralizados para que nos hagan y nos escuchen, para poder visibilizar esta situación de los robos constantes, o sea, desde que se roban el aceite, el arroz, la comida de los niños de la Junaep, nos rompen puertas, chapas, rejas de fierro, obviamente que nos vemos sumamente afectados, dolidos, enrabiados, molestos. Hasta la semana pasada llevábamos 15 robos que se habían producido durante el año y el lunes y martes ocurrieron nuevos robos hacia dependencias de la Junaep, hacia laboratorios, salas de profesores, robos de material Junaep, de material didáctico y de distintos elementos que son muy importantes para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Los actos ilícitos han consistido principalmente en el robo de los alimentos que se destinan a los estudiantes, como también recursos educativos de diferentes tipos, como computadores, microscopios, impresoras, entre otros. Desde el establecimiento indican que las pérdidas son millonarias. Nosotros como papás nos vemos directamente vulnerados también, o sea, pensemos que esto no es un robo simplemente, hay robar a una escuela, están robándole a los niños, están robándole a la educación y a la seguridad de nuestros niños. Nosotros como apoderados no nos sentimos tranquilos ya, porque este debería ser un lugar, un espacio seguro, y no lo es. Entonces, como decía el profesor, hemos estado en mesas de trabajo en donde se han coordinado también con carabineros, no sé, para hacer mayores rondas durante el día, durante la noche, y lamentablemente no da gasto. Rechazamos enérgicamente la situación con la cual están pasando las comunidades educativas producto del bandelismo que se ha apoderado en la ciudad de Valparaíso. Hacemos un llamado a las autoridades para aumentar rondas policiales, mejorar las luminarias, interalcabilidad y no vigilancia, tener información palpable para poder hacer querella en el Ministerio Público, y las causas no se archiven como ha pasado hasta ahora, y podamos entrar a los responsables de estos robos. Para tener una educación pública llena de orgullo, necesitamos resguardar la seguridad de nuestros estudiantes, y para eso se necesita de todos. Producto de la molestia por lo ocurrido, la comunidad educativa del Liceo realizó una manifestación durante la mañana de este jueves a las afueras del recinto, con pancartas y bloqueos de calles, exigiendo a las autoridades que se tomen medidas para lidiar con los constantes robos y no seguir afectando la calidad de enseñanza de los estudiantes. Alcaldes de la región se reunieron en Concon para conformar Mesa de Seguridad Pública y Prevención del Delito con Miras a la época estival. Se acerca la época estival, es por eso que los alcaldes de la región se reunieron en Concon para dar impulso a la Mesa Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito, con el objetivo de ampliar hacia otras comunas el trabajo conjunto que formalizaron Limachi y Concon en esta materia. En la instancia, el alcalde de Concon y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, Freddy Ramírez, recibió a su par limachino, Daniel Morales. Además de las autoridades comunales de Quintero, Puchuncabí y El Quisco, para conformar una mesa de trabajo y lograr garantizar una mayor seguridad para los vecinos y turistas que visiten la región durante la época de verano. Y lo que nosotros estamos haciendo es ver la alternativa de poder desarrollar en conjunto un trabajo desde los municipios para generar instancias administrativas que nos permitan tener más flexibilidad y poder de esa forma atacar la temática de seguridad de una manera mucho más directa y concreta. Hoy día nosotros tenemos una asociatividad por la seguridad, queremos relanzar esa asociatividad y al relanzarla, obviamente, invitar a nuevos socios para que de esa forma más municipios puedan integrarse y de esa manera también abordar la temática de seguridad en nuestras propias comunas. Dicha reunión se da en medio de la serie de discusiones que se están realizando a propósito del refuerzo en materia de seguridad de la época veraniega, en donde las cifras de delitos se disparan a propósito de la llegada de la nueva población flotante a las comunas costeras. En la comuna de Quilpue se conmemoró el Día Nacional en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito. Diferentes autoridades municipales, de seguridad, regionales y sociedad civil se reunieron este lunes en la comuna de Quilpue para conmemorar el Día Nacional en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito. La instancia se realizó en las cercanías de la animita de Diego Gajardo, joven motociclista que falleció en 2019 al ser atropellado por un conductor en estado de piedad. Nuestra comuna es una necesidad y un reclamo permanente, la poca toma de conciencia que tienen los y las conductoras al momento de tomar su vehículo. Y como municipio estamos comprometidos en la prevención de estos siniestros. Si bien las medidas de mitigación son necesarias, la mayoría de los siniestros viales tienen un componente humano, tienen un componente de irresponsabilidad. Enfatizar la responsabilidad que nos cabe a todos como sociedad, no sobre todo en las policías sino que en nosotros mismos. Tenemos que tener un autocuidado, tenemos que ser también empáticos con el resto, tenemos que respetar la señalética y las leyes de tránsito. En Chile, durante el año 2021, se registraron 1.688 personas fallecidas producto de siniestros viales. En cuanto a la región de Valparaíso, hubo 145 decesos. En las comunas de la provincia de Marga Marga se produjeron más de 1.400 accidentes de tránsito, siendo que el PUE la comuna donde se registró el 60% de estos y con 16 personas que perdieron su vida. Como Estado, lo que hacemos, tanto desde el punto de vista legislativo, se ha ido trabajando para que las leyes sean más duras, con distintas circunstancias que hoy día están tipificadas. Por ejemplo, hace poco tiempo entró en vigencia la sanción a la velocidad temeraria y también a las carreras clandestinas. Vamos a seguir avanzando en otro tipo de medidas que permitirán dar mayor seguridad. Desde la Municipalidad de Quilpue, se destacó la necesidad de buscar alianzas con organizaciones sociales como la Fundación CUFER, para implementar medidas de educación vial en la población, de manera que llegue a sectores como los colegios y juntas de vecinos. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la prevención y la conciencia de quienes interactúan en el tránsito. Hasta aquí nuestro resumen informativo de Quinta Visión Noticias. Gracias por la sintonía y, claro, la invitación es para que sigan con nosotros. Con el auspicio de PTR, Llevamos Internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Y, por lo tanto, la gente no tiene rostros, El principal problema de las enfermedades es el exceso de confianza Por eso, para prevenir el ANTA, antes de ingresar a lugares cerrados Ventila durante 30 minutos Limpia y desinfecta superficies Mantén el exterior libre de malezas Y camina por senderos habilitados Ante fiebre o dificultad respiratoria Acude inmediatamente a un centro asistencial Cuídate del ANTA Infórmate en minsal.cl o llamando a salud responde Ministerio de Salud, Gobierno de Chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fueron los segundos que cambiaron la historia No nos confiemos en Examedi con Examedi en mi club líder En examedi.com obtienes 25% de ahorro y también acumulas 5000 Heinem monopoly